Y dice más o menos así, échala con Rogelio Te perdí por errores que he estado en casa de ti A pesar de tanto amor que yo te di Te perdí cuando miraba mi futuro junto a ti Me dolió, todavía no se me acaba el amor Voy a intentar reconquizar tu corazón Quiero ser yo, dolería verte con un nuevo amor Mientras que estés disponible, te seguiré buscando No he pensado en rendirme, si todavía me llevas en tu mente Yo sé que llevo para convencerte Mientras que no andes con nadie, no pierdo la esperanza de volver a besarte Sé que va a ser la pena si lo intento Aún eres dueña de mis sentimientos Porque sé que olvidarte es imposible Te buscaré mientras estés disponible Mientras estés disponible, te seguiré buscando Cuando no he pensado en rendirme, si todavía me llevas en tu mente Yo sé que llevo para convencerte Mientras que no andes con nadie, no pierdo la esperanza de volver a besarte Sé que vale la pena si lo intento Aún eres dueña de mis sentimientos Porque sé que olvidarte es imposible Te buscaré mientras estés disponible